Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Bienvenidos al canal de YouTube de Mario Marín Informa. Nosotros aquí en la ciudad de Pereira los saludamos desde la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, precisamente ubicada aquí en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Pereira, y contándoles sobre las diferentes programaciones que podemos disfrutar aquí en la capital de San Alviense. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy contento de la Catedral de la Pobreza de la Ciudad de Pereira. Es un sitio arquitectónico, es una iglesia hermosa, por eso tanta gente viene de diferentes partes de Colombia y de fuera del país a conocerla. La verdad es que aquí hay unas iglesias muy lindas, entre ellas la iglesia de San José, es decir, la Balvanera. Hay muchas iglesias hermosas que son patrimonio histórico de la ciudad, y por eso viene tanto turista, Andrea, a conocer estas hermosas iglesias que hay en la ciudad de Pereira. Sí, señor, y qué mejor que en esta Semana Mayor para venir, conocerla y disfrutar también de la diferente programación que podemos disfrutar en esta Semana Santa. Durante la Semana Mayor, la ciudad de Pereira tiene una amplia programación. En esta Semana Santa, en la capital risaraldense, se dará un toque de originalidad y novedad a las tradicionales procesiones que ya acumulan casi un siglo de historia. Aquí les contamos cinco datos curiosos. En primer lugar, Pereira será la primera ciudad de Latinoamérica en ser iluminada durante la Semana Santa. Cuatro iglesias que son patrimonio de la ciudad fueron seleccionadas para llevar a cabo esta proyección. Segundo dato, para quienes les gusta salir a comer, se llevará a cabo la Ruta Santa Gastronómica para reconocer los sabores de la región y ofrecer a los visitantes lo mejor de la cocina pereirana. Tercer dato, por primera vez se llevará a cabo una Semana Santa con personajes en vivo en la Plaza de Bolívar, algo novedoso para el centro de la ciudad y que permitirá a los visitantes interactuar con los principales personajes bíblicos. Cuarto dato, en el Centro Cultural Luz y Tejada se proyectarán imágenes relacionadas con la Semana Mayor y en la Plaza Cívica Ciudad Victoria se instalará una cruz gigante como punto de referencia fotografiable durante estos días santos. Quinto dato, habrá peatonalización del centro para facilitar el desarrollo de las procesiones infantiles y de mayores y en la Plaza de Bolívar se efectuará una feria con emprendedores de la ciudad. Además, como dato de cierre, les contamos que la Semana Santa en Pereira también tendrá actividades de promoción en los diferentes centros comerciales de la ciudad donde habrá por estos días exposiciones con imágenes religiosas para generar el interés de los propios y visitantes. También en su programación habitual se presentará la Banda Sinfónica de Pereira con las tradicionales tarimas líricas y procesiones llenas de historia para niños y adultos. Bueno, así que muy amplia y muy variada la programación aquí en la ciudad de Pereira, precisamente en esta Semana Santa María. Sí, la verdad es que otra de las parroquias hermosas que tiene la ciudad de Pereira en la parroquia de San José, donde está hermosa, iluminada, mucha gente va a venir aquí porque la arquitectura que se ha conservado de esta iglesia, parroquia de San José, es espectacular. Es decir, es para mostrarle al mundo que aquí se conservan muy bien estos templos. Sí, señor, y además también el tema de la decoración, también un gran incentivo para tomar sus fotografías, sus videos y visitar también los diferentes lugares y puntos turísticos que tenemos aquí en la ciudad de Pereira. ¡Suscríbete al canal!